Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, buenas tardes, familias de Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, Padre Jorge. Bienvenido a su programa Pregúntame. Ya es lunes, es lunes ya, el último lunes de abril, si no me equivoco. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo otra vez. Muy impresionado, qué bonito que nuestro obispo está apoyando esta campaña de la radio. Fíjense que me gusta mucho cómo apoya nuestro querido obispo y cómo es tan cercano a nosotros. Ustedes lo acaban de escuchar, precisamente esta radiodifusora de Unidos por Cristo y María tiene una misión de evangelizar, catequizar, de informar, de entretener, de llegar a las camas de los hospitales, a las casas de los que están solos, a los que están trabajando en la cocina o en la jardinería, a los que van manejando. Es decir, es una forma de acompañamiento y de hacer presente a Dios. Y es algo muy bonito. Durante años, la favorita, la estación de radio La Favorita, ha tenido en bien en facilitar a que esta transmisión de Unidos por Cristo y María se difunda enormemente y se han portado muy bien con nosotros. Sin embargo, las ondas radiales cuestan. No pertenecen a una compañía, pertenecen al gobierno. El gobierno da la concesión de usar las ondas gercianas y se cobran. Entonces, mensualmente ha habido una campaña de pagar 20 mil dólares al mes, más o menos, para el derecho de las ondas gercianas. Ahora, sería muy diferente el hecho de tener una casa. Llegas a un lugar y estás pagando una habitación de hotel por mes. Te sale más caro que si compraras una casita y ya es tuya. Lo otro, pues estás tirando dinero. Si vas a manejar un auto, te sale más barato comprar tu propio auto, pagar mensualidades para que lo tengas tú, en lugar de estar pagando la renta de un automóvil durante tanto tiempo. Entonces, esto es precisamente lo que hay que hacer. En lugar de estarle pagando mensualmente, mejor vamos a comprar el derecho de las transmisión de la radio. Y esto ya, fíjense, lo que se está pidiendo, ¿qué cantidad es lo que se pide para poder comprarla? Para poder dar el entre, padres se están pidiendo 250 mil dólares. Esto es como para... No los tengo. Sí, es justamente lo que estamos. Estamos pidiendo la cooperación de, pues ahora sí que es 100 familias que se comprometan con mil dólares para nosotros dar el entre. Después de eso... ¿Familas que se comprometan con 10 dólares? Pues ya le hicimos. ¿Con mil dólares? No, mil familias que... ¿100 familias que se comprometan con qué? 100 familias. Ocupamos justamente 100 familias que se comprometan con... Bueno, serían con 2,500 para llegar a los 250 mil. O necesitamos también 250 familias que se comprometan con mil dólares. O mil familias que se comprometan con 250. Así es también. Entonces, para dar nosotros lo que sería el entre para poder llegar ya a firmar el papeleo para que esta radio comience a ser ya propia, que ya no tengamos que estar pagando una renta, sino más bien estemos haciendo el pago de nuestra propia radiodifusora. Mira, en el día de nuestro bautismo fuimos consagrados, ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Y nuestra misión profética es difundir el evangelio. Yo creo que en un sueño guajiro, a lo mejor soñaríamos con ser misioneros en la Patagonia, en el África, en Asia. Sería muy heroico ir a esos países lejanos y difundir la palabra de Dios. Pero tu esposa no te deja y tus hijos tampoco. Pero de alguna manera tú puedes apoyar para que el evangelio se expanda, se extienda, se llegue a todas las regiones y tú, en lugar de pagar un vuelo a China para difundir la palabra de Dios que te saldrían 3 mil dólares más o menos, mejor da mil dólares y ayúdase que la palabra de Dios se difunda. Además, el alcance que tiene esta radiodifusora es enorme. Hemos visto que hay gente que nos se ha comunicado, nos ha mandado saludos desde Nicaragua, desde Sudamérica, desde España, desde diferentes lugares. Así que el alcance del evangelio es muy grande y ustedes están colaborando en esta misión. Así que, por favor, ayuden. Llegamos a más de 80 países en el mundo entero, padre. Entonces, a través de las redes sociales, a través de la aplicación, ustedes pueden bajar la aplicación de Unidos por Cristo y María y de tal forma que si usted cambia de ciudad, a través de la aplicación también nos puede escuchar. Pero también hay mucha gente que aquí a los alrededores prende su radio y le gusta prenderlo. Incluso tenemos muchos testimonios de personas que las 24 horas del día, padre, no apagan el radio. Porque estas personas, ellas continúan siempre alimentándose de la palabra de Dios nuestro Señor. Oran el rosario, escuchan la santa misa, escuchan las reflexiones, escuchan el programa con el padre Jorge de Pregúntame. Entonces, ellos prácticamente... No, no, no. Ellos prácticamente no lo apagan. ¿Por qué? Porque ellos deciden llevar siempre el mensaje, abrir las puertas al mensaje de Dios de su hogar. Así que nosotros los invitamos a que se unan a esta... Es una campaña extraordinaria. ¿Y qué dice? Que nos estamos saliendo de lo ordinario, de lo normal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el extra, el extra esfuerzo. Pero para Dios el extra esfuerzo es bendición, padre. Porque sabemos, mire, justamente en el boletín de la iglesia esta semana nos compartieron una frase del obispo, del obispo del papa Francisco que dice, Si tienes sueños de verdadera gloria, no la gloria de este mundo pasajero, sino la gloria de Dios, este es el camino a seguir. Las obras de misericordia dan gloria a Dios más que cualquier otra cosa. Y una de las obras de misericordia también es apoyar, apoyar a que se difunde el mensaje de Dios nuestro Señor. Entonces, es una forma de darle también la gloria a Dios nuestro Señor. ¿No lo cree, padre? Sí, completamente. Y fíjate que se relaciona con el evangelio de hoy. Recordamos que Cristo había ido al monte y había visto que había un montonal de seguidores, cinco mil hombres, además de mujeres y niños. Y entonces, le pregunta a Felipe, Oye, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a tantos? Dice, chale, señor. Aunque juntáramos doscientos días de salario, podríamos ajustar para darles un pedacito de pan. Y luego llega Andrés y dice, O sea, aquí hay un chamaquillo que trae dos pescados y cinco panes. Pero, ¿qué va a hacer eso para tanta gente? Y Jesús dijo, échemelos. Y entonces, bendijo a Dios y empezó a repartir. Y de las obras juntaron doce canastos. Fíjate qué bonito. El amor es como dos pescados y cinco panes. No es nada, a menos que se dé. Y entonces, como la gente comió hasta saciarse, quería nombrarlo rey. Y él se subió al cerro más alto. Y entonces ahí pasó la noche orando. Y los apóstoles estaban esperando en la barca y empezó a soplar el viento. Se alejó la barca. Y entonces, ya en la madrugada, Jesús se acercó caminando hacia ellos. Y ellos estaban asustados porque estaba fuerte la tempestad. Y ellos pensaban que veían a un fantasma. Y Jesús les dijo lo que yo pongo en la frase cuando me ponen que les mande una fotografía. Les pongo, no temáis, soy yo. Y entonces, Simón Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame ir caminando hacia ti, ándale. Y Pedro se baja y empieza a caminar. Y dice, qué buena onda, voy caminando en el agua. Y dice, wait a minute, no puedo caminar en el agua. Y se hunde el inmenso. Y Jesucristo se ataca de risa y le dice, ay, Pedro, hombre de poca fe. Por las pedritas. No. Pero seguramente se rió y le dice, si ya estabas caminando en el agua, ¿por qué dudas, hombre? Y lo cargó y lo llevó a la barca y la tormenta se acabó. Al día siguiente, la gente que había comido el día anterior de la multiplicación de los panes, fueron a la orilla y se dieron cuenta que nada más había una barca. Quiere decir que Jesús no la usó, pero los apóstoles no estaban ahí. Entonces, en eso, llegaron unas barcas de otro lado del mar. Se subieron y fueron a buscarlo a Cafarnaún. Y se encontraron con Jesús. Y le dicen, Señor, ¿cómo llegaste aquí? Dice, ya sé por qué me buscan canijos. Bueno, no les digo así, se los digo en arameo. Este, porque comieron ayer hasta saciarse. No busquen de ese pan que perece. Trabajen más bien por el pan que les da la vida eterna. ¿Y cuál es ese, Señor? Pues, es el pan que el Hijo del Hombre les dará. Porque Dios les ha enviado a su Hijo y les da el pan de vida eterna. No busquemos el pan que perece. Y eso es algo muy importante. Buscamos cosas temporales que aquí se quedan. Como dice el Papa Francisco, yo nunca he visto un funeral precedido por un camión de mudanzas. Todo lo que tenemos aquí se queda. Entonces, más bien busquemos el pan que nos da la vida eterna y la forma de ganarla son precisamente los actos de misericordia. ¿Verdad? Tanto así que no basta el dar, sino el darnos. Ese muchachillo que traía cinco panes y dos pescados, no se quedó nada para él. Dice, no, aquí por seguro me quedo con un pescadito y un pan. No, lo entregó todo. Pero además su actitud generosa él no se iba a comer los cinco panes y los dos pescados él solo. Él lo llevó pensando, a lo mejor a alguien le falta y le doy. Pero él da todo, lo entrega todo. Y esto es lo importante, sabernos dar completamente. El santo que estamos celebrando el día de hoy nació en Alemania en 1578. Y él estudió leyes y se dedicó a defender a los más pobres, a los más necesitados. Y luego ingresó al monasterio de los... Ay, se me olvidó el nombre, de los capuchinos, perdón. Y entonces era un predicador tan excelente que el papa lo mandó a Suiza para predicar y combatir los errores del protestantismo. Él antes de partir dijo, me voy a predicar la palabra de Dios, pero sé que no voy a regresar vivo. Y entonces llegando a su destino fue atacado por los herejes y murió en el año 1622. Él cambió, él nació con el nombre de Marcos y cambió cuando ingresó con los capuchinos y cambió por el nombre de Fidel. Es al santo que estamos celebrando el día de hoy. Muy bien. Bueno, ya basta de que hable yo todo el tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? Sí, claro que sí, padre. Mire, por aquí tenemos una pregunta. Alguien nos dijo, nos pregunta más bien, dice, ¿cómo le podemos hablar a un joven que está haciendo, está confundido él con respecto a su orientación sexual? En la escuela les están pasando ya parece que videos o películas donde les dicen, pues que ellos tienen la libertad, ¿no?, de escoger si son, si les gustan los hombres, si les gustan las mujeres. Entonces, esta persona dice, ¿cómo podemos a nosotros ayudarles a nuestros jóvenes a aclararles a ellos que esto va en contra de la naturaleza que Dios le dio a nuestro Señor? Entonces, este es el, ella pedía un consejo de usted en esta mañana. Antes de contestar, ¿puedo contarle un par de anécdotas y chistes? Claro, padre. Este, un niño que le dice a su mamá, mamá, mira, esa cucaracha es gay. ¿Y cómo sabes que es gay? Salió del closet. Bueno, en el seminario hubo el caso de un par de compañeros que eran homosexuales y hablamos con ellos, otro compañero y yo, le dijimos, mira, es justo y es bueno que tú hables con el rector y que pidas salir del seminario porque ahorita es con este compañero, después va a ser con alguien más y pones en peligro a la iglesia. Pues así lo hicieron, ellos hablaron y salieron del seminario. Eso fue algo muy discreto. Sin embargo, al rector del seminario en ese entonces se despertó la alerta y él decidió traer una psicóloga e investigar realmente quiénes eran homosexuales en el seminario y se puso a hacerles exámenes psicológicos a todos, pero además entrevistar a cada quien y entonces a mí me pidió que revelara si sabía de algún otro compañero y dije, no puedo decirle. Si tienes que decírmelo, a mí me gustan los hombrecitos. ¿A usted también, padre? Le dije, no, o sea, estaba poniendo en prueba cada quien y decía, si no me diste, me vas, te me vas. Le digo, no, a mí no me truenan los dedos. ¿Cómo? Mire, no me truenan, por más que le haga no me truenan. No, este, pero fue una etapa en el seminario en el cual se despertó la alarma. El padre que estaba como rector este, tenía pánico de que hubiera más y a partir de eso se despertaron otra serie de problemas y afortunadamente en México en ese entonces pues sí, ciertamente se hacían para entrar al seminario tienen que hacer exámenes psicológicos, exámenes culturales, exámenes físicos y demás. Y la condición es de que un sacerdote tiene que ser verdaderamente hombre porque representa a Cristo. Incluso en la antigüedad quien le faltaba una mano, un pie o tenía algún defecto físico no podía ser ordenado sacerdote porque tenía que ser la imagen de un hombre completo. Este, actualmente hoy en día se admite que personas con defectos físicos puedan ser ordenados sacerdotes. bien, esto es en cuanto a esa anécdota que les platicé. El Papa Francisco ha hablado acerca de una colonización homosexual. ¿De qué manera? En que se difunde a través de los medios y a través de las escuelas la idea de ver como algo común y normal el hecho de tomar la opción por el sexo que uno prefiere y muchas veces se engaña o se presiona a los muchachos para que crean que son homosexuales y que entren dentro de este tipo. Entendemos que la iglesia católica no rechaza a ningún homosexual, no rechaza a nadie, invita a todos a formar parte de la iglesia, pero defiende lo que es el plan de Dios. Por eso la unión de un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer no está cumpliendo con la finalidad del matrimonio. Por lo tanto, no puede ser sacramento. La finalidad del matrimonio es la procreación de los hijos, ser instrumentos de Dios para procrear hijos y hombre con hombre no da, hombre, mujer y mujer no da. Entonces, por eso se trata de que la naturaleza misma nos habla de que es necesario un macho y una hembra para procrear nuevas criaturas. En el caso del hombre y la mujer tienen ese don divino de ser comunicadores de vida. Por eso aquí entra también el papel de defender la vida desde el primer momento de la concepción. Y yo creo que más que defender que haya la pastilla abortiva o que todos tienen derecho a abortar, habría que empezar por una educación responsable de la sexualidad entre hombre y mujer. El hecho de promover algo es como querer venderte un producto que no necesitas. Oye, tienes que tomar té de huiclicoche. Es bueno, pero no me gusta el té. Debes de probarlo. ¿Tú qué sabes si no lo has probado? Es que no quiero probarlo, simplemente no me gusta el té. No, pero es que todo el mundo toma té de huiclicoche. Sí, pero yo no. Ah, tienes que probarlo. Entonces, es como antes si probaba el machismo, ¿no? Todavía me tocó cuando fui a Cozumel que me hicieron favor mis amigos de llevarme a un restaurante que tiene un tipo extraordinario que se hace llamar Sobek y tiene un parque acuático una reserva ecológica muy padre y estuvimos comiendo unos camarones en Aguachile y me ofreció un tequila y yo pedí limón. Entonces, me dice los hombres tomamos el tequila sin limón. Digo, mira, qué curioso, yo soy hombre y lo tomo con limón. O sea, yo no acepto retos. Es decir, yo estoy seguro de mi hombría, de mi masculinidad y yo respeto que tomes el tequila sin limón o con limón y eso no te va a hacer más o menos hombre. Entonces, se está haciendo una promoción que va contraria a lo que es la sociedad establecida desde los orígenes primitivos de tiempos de las cavernas en el cual existe la relación hombre-mujer. Incluso en algunas sociedades se prohibía y se condena hoy en día todavía lo que es las muestras públicas de homosexualidad. Entonces, en este caso, lo estoy lidiando, por ejemplo, con algunos feligreses en mi parroquia que la influencia de parientes lesbianas o parientes homosexuales influyen en los sobrinos y crean un modelo diverso. Y entonces, ellos empiezan a identificarse más con esa persona que quieren y que admiran cuando que en realidad es una influencia equívoca y los hace dudar de su integridad sexual. Jesucristo nos invita a amar a todo mundo y yo creo que es muy bueno. Yo amo a mis amigos, pero no me voy a ir a la cama con ellos. Yo amo a mis amigas y no por eso voy a ser promiscuo y voy a respetar realmente a su familia. Es amar significa buscar el bien de los demás, no una búsqueda egoísta de autoplacer o autosatisfacción pese a la dignidad o la relación con los otros. Entonces, por eso la escuela informa, pero el hogar educa. Entonces, cuando se educa a la familia y cuando se tiene esa oportunidad de hablar abiertamente con los hijos, yo creo que es muy bueno. Es decirle, mira, no es condenarlos, ¿ok? Entendamos esto, no es condenarlos, es orientarlos, es ayudarlos y decirles, mira, tú naciste hombrecito desde niño, siempre estuviste manifestando que eras verdadero hombre, entonces no te dejes confundir. Puedes tener amigos que quieres mucho, pero eso no te lleva a ser homosexual. En un curso que se nos dio a los sacerdotes acerca de la homosexualidad, uno de los doctores, uno de los padres decía que había un par de muchachos que se querían mucho y que compartían videojuegos y que incluso dormían juntos siendo amigos y que los hicieron creer que eran homosexuales, bueno, que en realidad eran grandes amigos y grababan videojuegos y demás pero no se acariciaban ni se besaban ni nada por el estilo, pero los hicieron pensar que eran homosexuales. Entonces muchas veces sin serlo te convencen a que eres homosexual. Entonces yo creo que es muy responsable el diálogo, la educación, la confianza abierta y yo creo que si te enteraste de eso es porque tu hijo te lo comunicó que bueno, te está dando una señal de que tiene confianza en ti y de que él lo está considerando un problema. Entonces a buscar un psicólogo honesto y católico que sea muy responsable está difícil porque todos te van a decir ah pues está bien pruébalo y identifícate y a ver qué optas. No, más bien habría que buscar a alguien que tenga unos principios morales. caridades católicas ofrece esa guía y esa formación orientación familiar la orientación a los adolescentes. Entonces yo creo que es muy bueno el recurrir a esa institución católica que puede beneficiar de mucho y recurrir a un sacerdote sabio. Y yo creo que en esta Dios bendito sea Dios tenemos muchos sacerdotes santos pero también tenemos muchos sacerdotes sabios. así que recurran a algún sacerdote sabio en su comunidad. ¿Ok? Claro que sí. Muchas gracias. Mi querida Lucy tú tienes un hijo que se ha manifestado extraordinario muy bien identificado en su sexualidad pero vamos a pensar que tuvieras un hijo en esas circunstancias que en la escuela lo están confundiendo lo están guiando a pensar que es homosexual ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cuál sería tu actuación junto con tu esposo me imagino? Claro que sí padre pues mire yo creo que primeramente es dejarle saber que él es amado que él es un es un hijo amado que ha sido un hijo deseado y que ha sido un regalo un verdadero regalo de Dios nuestro Señor es aceptarlo entonces esa es la primera la primera parte nosotros no podemos imponerle o bueno eso pensaría yo verdad no podríamos imponerle de que no tú tienes no no claro que no simplemente como lo dice usted el Papa Francisco y la iglesia no los rechaza cuando tienen ellos esta esta inclinación más sin embargo si se puede vivir de una manera él puede vivir en nuestra con nuestra religión pero siempre y cuando vaya si ya se ya se abrió a decirlo y aceptarlo vamos a pensar lo que es así entonces nosotros buscaríamos el apoyo para nosotros saberlo guiar ahorita nosotros estamos viendo padre que los jóvenes están siendo yo no sé si usted lo vea me imagino que si en la parroquia están siendo bombardeados bombardeados con la música con las películas o sea ellos están están y nuestros jóvenes están solos están sintiendo solos ¿por qué? porque se están alejando y entre ellos están solamente como confundiendo más entonces yo creo que ahí como papás nosotros nos toca la tarea que Dios nos ha encomendado es esa crianza y esa buena crianza y esa guía pero si a veces nosotros como papás los confundimos más o los rechazamos los estamos aventando al vacío donde sabemos perfectamente que se nos van a perder que el mundo nos los va a llevar entonces yo creo que lo primero padre es tener esa comunicación con nuestros hijos tener esa esa buena comunicación con nuestros hijos y dejarles saber que nadie los va a amar nosotros le decimos a Mateo mira mira Dios te ama Dios te ama mucho pero aparte de papi y mami yo creo que son las personas que después de Dios son las personas que más te van a amar y más van a ver por tu bien pero tú también estás creciendo y estás comenzando a tomar tus decisiones así que ese es solamente una de las cosas padre que nosotros haríamos bueno estoy hablando por Luis y por mí el solamente el hacerlo sentir que es una persona amada y que nosotros siempre vamos a ver por el bien de él ahora hay que hay que entender bien esto muchas veces la identidad la identidad de amistad y de cariño se confunde con homosexualidad yo tengo amigos que son homosexuales o que se han declarado homosexuales o lesbianas y sin embargo llevan una vida de castidad el hecho de tener un afecto por alguien de tu propio sexo no te lleva necesariamente a terminar sexualmente en la cama o este o haciendo algo incorrecto yo creo que las manifestaciones de afecto entre los hombres siempre se han manifestado aunque muy diferente a las mujeres ha sido muy común ver que las mujeres llegan y se dan un beso este en las mejillas y se toman de la mano y es normal se ha visto normal si un hombre hiciera lo mismo llegar y se diera un beso este con otro hombre dirían oye que pasó no que se tomaran de la mano oye entonces nuestra forma de afecto la hemos manifestado con los abrazos de trancazo venga pa'cá y pum 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 nos golpeamos nos golpeamos damos el el manotazo y luego un codazo y demás y físicamente es una forma de manifestar afecto algo que podría ser agresivo es una forma tradicional masculina de manifestar ese afecto entonces el hecho de tener una confianza y una amistad muy cercana con un amigo de tu propio sexo o sea hombre o seas mujer eso no te lleva precisamente a ser homosexual sino que te lleva a tener un afecto que es grato incluso a Jonathan y David que tenían un afecto este como con un cariño tan grande como si fuera un esposo y una esposa pero no significa que fueran homosexuales no o sea es el cariño que se puede tener de años así es muchas gracias padre gracias por por tocar este tema que realmente no es un tema fácil no es un tema que en las familias se hable mucho también porque es mejor sino en la iglesia y donde mejor sino a través de este medio de difusión ya ven porque hace falta que apoyen esta estación porque estamos tocando temas muy seriamente desde el punto de vista moral desde el punto de vista de la iglesia y no estamos condenando ni estamos asustando ni estamos amenazando con el infierno estamos hablando de cuál es la actitud primeramente de hijos de Dios de hermanos en Cristo de que tenemos un padre que nos ama y nosotros no podemos darnos el lujo de rechazar a quien Dios ama nadie es rechazado como lo ha insistido el Papa Francisco pero este todos están invitados a ser parte de este cuerpo místico de Cristo no se sientan rechazados ni se sientan rechazados por Dios yo creo yo creo que por amor cuando se ama realmente no se es infiel cuando se ama se entrega uno plenamente entonces yo creo que por eso cuando descubres quien te ama vas a entender el sentido de porque muchos y muchas mujeres a través de la historia han optado por un celibato de que pudiendo tener hijos pudiendo casarse han optado por amar a Dios plenamente consagrarse a Dios eh un hombre sexual también está invitado a la misma castidad que que la de un heterosexual es decir la castidad es el recurso de la sexualidad y yo creo que entendiendo quien es el que te ama no dudarás en serle fiel a este Dios que te ama ok así es así es padre y yo creo que buscar una una opción también siempre es buscar ese encuentro con Dios nuestro Señor buscar ese ese momento en el cual nosotros nos estemos llenando de su gracia y de su amor fíjese que en la mañana escuchábamos un una alabanza que se llama que sería de mí pero decía esta parte si no fuera por tu gracia dónde estaríamos dónde estaríamos y verdaderamente si si no fuera por la gracia de Dios nuestro Señor compartíamos con una de nuestras compañeras esta mañana dónde estaríamos estaríamos a la mejor en nuestra casa a la mejor en algún trabajo pero no estaríamos en las cosas de Dios pero la gracia de Dios es tan grande que nos trae y nos trae al servicio y nos trae nos está llamando siempre y como lo decimos muchas veces nos llama y nos llama por nuestro nombre así es mi querida Lucy así te llama Dios te llama Lucy él me llama por mi nombre y por mi apodo porque ese ese es mi apodo padre pero mi nombre real es Lucía así mi nombre es Lucía pero me usted Lucía pero también luce ahora sí en el pasado y en el presente sí entonces sí sí fíjese que yo viví mi encuentro cuando yo tenía dieciséis años y ahí yo descubrí ese 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 Dios que iba más allá de ver cuántos rosarios se rezaban en casa por la tuve una abuelita muy religiosa ella muy buena muy llena de gracia llena de del amor de Dios pero no lo había experimentado padre entonces todo era como llevado porque los los papás dicen porque los abuelos dicen pero cuando uno ya se encuentra con Dios nuestro Señor cuando uno ya de verdad escucha que Dios nos habla como decimos por nuestro propio nombre la vida cambia y a mí a mí en lo personal fue a los dieciséis años y desde entonces hemos estado al servicio al servicio puesto nuestra vida al servicio de Dios nuestro Señor en un retiro de jóvenes en una jornada de vida cristiana a los seis años yo soy le llamábamos nos llamamos nos hacemos llamar los cucaus y por lo de hecho un saludo para todos ellos porque es una jornada que se ha ido expandiendo eran retiros para jóvenes de tres días entrábamos el viernes entrábamos el viernes y salíamos el domingo así como que queriendo cambiar el mundo jóvenes con muchas ganas de hacer la diferencia con otros jóvenes y de compartir que Dios está vivo y está vivo en cada uno de nosotros y me tocó servir director de jornadas de vida cristiana allá en México fundé dos escuelas de jornadas fue una experiencia muy padre sí nosotros también estuve por ahí en la coordinación por diez años diez años coordinando estas jornadas en las que teníamos jóvenes a cien cien jóvenes más de ciento treinta en ocasiones por fin por fin de semana teníamos dos veces al año y recaudábamos también fondos entonces vendíamos gelatinas hacíamos quermés todo esto porque pues a los jóvenes no se les cobraba más que algo significativo para que ellos pudieran llegar porque se entendía que la mayoría de ellos no trabajaba todavía entonces tratábamos de hacer todo accesible para con estos jóvenes y aquí no hay verdad fíjese que fíjese que no hasta este momento no pero sería un buen llamado para nuestros jóvenes especialmente en estos tiempos así que jóvenes o grupos de jóvenes que estén interesados en buscar el material es muy bueno padre usted ya lo conoce muy bien oye deberías de platicar con este José López el encargado de la juventud de la diócesis y hacerle esa propuesta fíjate sería muy bueno fíjese que sí porque realmente bueno a nosotros ahí en en la ciudad donde viven mis papás fue fue un cambio todos los jóvenes estaban ansiosos de vivir las jornadas de encontrarse y se viven se viven realmente momentos de encuentro con Dios nuestro Señor que a lo largo de la vida se hacen inolvidables correcto y fíjate que no era cosa de ser muchos sino de ser comprometidos no no era cosa de ponerte a rezar largas jornadas sino más bien de vivir tu fe de entender el compromiso de la fe realmente obra maravillas las jornadas de vida cristiana platica con José López esa es tu tarea ok ok padre ya tengo una una tarea más y antes de irnos padre porque tenemos por aquí una este un comentario en Facebook Ceci Luviano dice saludos al padre Jorge y bendiciones a todos padre puede hacer oración por el matrimonio de Guadalupe y Edgar por su matrimonio se lo agradecería guadalupe y Edgar guadalupe y Edgar muy bien y bueno padre pues todo lo que empieza termina nosotros no nos queremos ir porque ya encontramos una que tenemos bueno que Dios todopoderoso les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y Dios mediante mañana nos estaremos viendo gracias padre ha sido un placer volvernos a encontrar aquí y claro que si voy a voy a comenzar a trabajar en mi tarea que Dios le bendiga también hasta pronto Dios te bendiga gracias Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María